Hola y bienvenidos a la asignatura de sistemas integrados de gestión. La misma comprende diversos temas como son calidad, seguridad y salud y también medio ambiente. Entendemos por sistema integrado de gestión a la forma de enfocar las actividades de una organización para poder gestionar íntegramente y de manera armoniosa las diferentes variables que son de interés para la organización teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión. ¿Qué importancia tiene la implementación de un SIG? Podemos darle diferentes alcances, pero básicamente buscamos disminuir la cantidad de desperdicios dentro de una empresa, optimizar recursos y también trabajar de la mejor manera los procesos que involucran a la empresa. Mi nombre es Rubén Arzapalo Bello, soy ingeniero agroindustrial, cuento con un MBA en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente me desempeño como director de la Escuela de Ingeniería Industrial. Espero tener la oportunidad de conocerlos y poder acompañarlos en esta aventura de aprender la asignatura. Bienvenidos. Para empezar, voy a poder abrir algunos usos. No, vamos. 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 Gracias por ver el video.